¿Por qué los mercados accionarios suben ante la expectativa de moderación de las tasas de interés? Entre otras cosas, sencillamente es una cuestión de costo de dinero. O sea, básicamente una vez que se moderan los aumentos o hay expectativas de moderar el alza de tasas, tú básicamente le quitas presión tanto a las empresas, a las corporaciones como a los consumidores para que moderen tanto su producción como su consumo. En pocas palabras, lo que el mercado es, oye, la Reserva Federal puede o está en vías de, o hay una expectativa razonable de que modere el alza de tasas, el costo del dinero, el costo del crédito, no va a ser tan elevado y no vamos a estrangular al crecimiento económico. Porque el tema aquí, de fondo, ese es el tema, uno de los temas de fondo de la macroeconomía, que es básicamente que tú para controlar inflación tienes que sacrificar, pagar bajando el crecimiento económico. Sencillamente porque estás encareciendo los fondos, el dinero. Entonces es un trade-off, es un compromiso entre controlar la inflación y el costo que tú pagas en términos de crecimiento económico. Si hay expectativas de que las tasas no suban tanto, hay expectativas de que el crecimiento económico se eleve de forma más o menos proporcional.